¡Mucha carne de primera! Bueno, ya nos organizamos. Adquirí un cuarto de las ganancias de juego en el Oriental. ¿Adquiriste? Más o menos. Ahora lo único que hay que hacer es cuidar bien de esa oportunidad. Tú eres el líder, Guaya. ¡Vaya, Johnny Tyler! ¿Qué te pasa? ¿Doc? ¿Adónde vas con esa escopeta? No sabía que habías regresado. ¡Vaya, vaya! ¿Cómo diablos estás? Guaya, estoy repleto de dinero. Morgan. Doc. Virgen. ¿Cómo estás, Doc? ¿Guaya, Derp? Vamos a entrar a negocios juntos, Doc. Guaya consiguió un salón de juego. Oh. ¿Desde cuándo el juego es un negocio? ¿No has dicho siempre que el juego es una industria honesta? No, yo digo que el póker es una industria honesta. En los otros juegos de cartas casi siempre gana la casa. Depende cómo lo mires. Nadie los está amenazando con una pistola en la cabeza, ¿cierto? Es lo que me gusta de Wyatt. Se lanza cualquier cosa. Oh. Johnny, discúlpame. Olvidé que estabas ahí. Ya puedes irte. Pero la escopeta déjala. Déjala. Gracias. Comisario Beham. Caballeros. Comisario, ¿ya conoce a Doc Holliday? Qué maldito eres. Mucho gusto, señor. Discúlpame si no le doy la mano. ¿Qué les parece nuestro pueblito? Bien, bien. ¿Sabe? He pensado que este pueblo podría tener un hipódromo. ¿En serio? Esa no es mala idea. Sería una señal de crecimiento. Están adelantando las cosas, muchachos. Este es otro campo minero. ¿Ya ven cómo se visten todos? A la última moda, aunque sea campo minero. No, señor. Es un hecho. Estamos creciendo. Seremos tan grandes como San Francisco en unos años y tan sofisticados. ¡Hijo de perra! Tranquilo, señores. Este es un asunto privado. ¡No levantes el brazo! ¡Te mataré! Muy cosmopolita. Yo lo conozco. Es Creek Johnson. ¿Quiet? ¿Doc? ¿Jack? ¿Qué dices, viejo amigo? ¿De qué diablo se trata esto, Creek? No pagó y me llamó mentiroso. Comisario, quisiera presentarle a un par de tipos sofisticados. Turkey Creek Jack Johnson y Texas Jack Firmillion. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo que quitarle esas pistolas. Fue una pelea justa, legal. Lo siento, muchachos. Tengo que llevarlos ante el juez Spicer. Démelas. Toma la ley muy literalmente. ¡No! 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 Muy sediente y cansada. Bueno, llegamos a los Isalgos, al menos. ¿Qué tipo de pueblo es este? Qué linda vista. Que no me enrede, Jean-Lot. Vaya. Qué encantador momento. ¿Quién será el del traje negro? Podría saciar mi sed con él. Estás mirando la quinta esencia del tipo fronterizo. Nota la silueta esbelta, ojos cerrados por el sol, agudos como el halcón, luce como un depredador y presa a la vez. Lo necesito. Feliz cacería.